Hola que tal amigas y amigos, como están ustedes, gusto en saludarlos este martes 8 de febrero del 2022, aquí en la Ciudad de México, ha estado nublado, ha llovido, unas lluvias intermitentes, si usted maneja tome sus precauciones, váyase despacio, no se aloque, recuerde que en muchos lugares hay aceite tirado producto de los coches que van avanzando por las calles y entonces en muchas ocasiones al frenar pues se derrapa, se patina un poco el auto, si no tiene idea de correr no corra, todos modos en la Ciudad de México es a usted que entre otras cosas se ha vuelto una ciudad lenta, 50 kilómetros por hora en algunas vías, cuando te va bien, si no pues vas a 2 kilómetros por hora, pero bueno en fin, en esto, corre más rápido el de, no, ya ves lo que pasó con los chicos estos ahí en Insurgentes el viernes de la semana pasada, ese tipo que en el Estado de México no ha dicho nada, Alfredo del Mazo, ¿dónde está el gobernador? En fin, vamos a dar la bienvenida a usted aquí a Olincan TV, esto es el acento O-L-I-N-K-A-N, Olincan TV, nuestra casa para que usted disfrute nuestra programación, quédese con nosotros, hoy el acento viene muy bueno, el maestro Arturo Suárez, René Acuña, Víctor Villanueva, Yoabel y Chávez, toda una gama de personajes que le van a dar a usted el análisis y la opinión de lo que ellos ven está sucediendo aquí en México, y le damos la bienvenida y nuestra gratitud al patrocinador de la televisora, Total Play, vive el futuro, Total Play, si usted no se ha suscrito, suscríbase ya, no lo piense, venga usted al futuro a través de Total Play, que le va a dar a usted durante cuatro meses, le va a dar más megas y más canales, doble de megas por cuatro meses, más canales por cuatro meses, y se lo digo así, 55 27 24 99 49, 55 27 24 99 49, llame ya al teléfono que está en pantalla y que ya le di, y bueno sin más, ay Dios se me olvidó marcarle al maestro Arturo Suárez, mire usted que esta cabecita blanca mía ya de repente se le va también la hebra, y bueno, pues saludos hasta Argentina donde nos están viendo, muchas gracias a nuestros amigos en España, Domingo, Domingo Martínez Carrera, muchas gracias, siempre presente el querido Mingo, Beatriz Ucol en Buenos Aires, Argentina, también a Ana Pignataro allá en Colón, Buenos Aires, Argentina, y a Mariela Olivera en Uruguay, en Montevideo, Uruguay, muchísimas gracias, por estar con nosotros, allá en Chile, también nos están viendo, y bueno, hay una serie de países donde nos ven, muchísimas gracias, estamos marcándole al maestro Arturo Suárez, maestro. ¿Qué tal doctor, cómo estás? Querido maestro Arturo Suárez, director del mejor semanario, que usted no debe perderse, impar, que esta semana ya está en sus redes sociales, ya está en sus kioscos, para que usted adquiera impar. ¿Qué tal maestro Arturo Suárez, qué nos platicas hoy, qué es lo que está pasando con este México nuestro? Pues mira doctor, hoy hace un rato que reflexionaba yo sobre qué tema escribir en la columna, pues caía yo en la cuenta de que el presidente volvió a declarar no hace mucho, pues que no le gusta la superación personal, que no le gusta el aspiracionismo, excepto que sea en sus propios hijos o que vivas en Estados Unidos y que te des una vida de lujo, y que digas que la señora tiene dinero, ¿no? Ese es un asunto que a mí me parece tan importante doctor, porque, a ver, López Obrador llegó a ser presidente de México con más o menos 30 millones de votos, yo sé que eso está en entredicho, pero son más o menos 30 millones de votos, que no significa el voto duro de Morena, sino solamente gente que le dio, además de ese voto duro que le dio, pues el beneficio de la duda ante, pues los pésimos candidatos que tuvo tanto el PRI como el PAN y los otros. Sin embargo, creo que López Obrador nunca se asumió como presidente de los 127 millones de mexicanos, más o menos que somos, a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, y otro tanto que está fuera del país, no porque estén fuera de México, pues dejan de ser mexicano, ni dejan de tener presidente de la República. Pero bueno, él nos ha dicho una y otra vez que tiene un capital más o menos de 30 millones de votos de mexicanos, sin embargo, la elección pasada doctor, la elección intermedia, pues Morena contó que el presidente metió la mano ahí y le fue, en algunos lugares les fue muy bien, pero en la Ciudad de México perdieron pues varias alcaldías y eso le molestó muchísimo a López Obrador, porque pues la mano de Ricardo Mundial estuvo metido ahí, estamos hablando de alrededor de 10 millones de votos solamente los que tendría Morena en este momento. ¿Cuántos votos tendría que tener el presidente de la República o cuántas personas van a salir a votar en esto que se llama revocación de mandato, según ellos ratificación de mandato? Pues yo no creo que llegue ni siquiera a los 8 millones de votos en un ejercicio que francamente resulta una medición para una porra del presidente de la República, porque en los resultados simple y sencillamente pues no hay tales o se esperan pues en la última parte de su gobierno, veremos cómo funcionan sus obras, pero se anticipa pues realmente un fracaso, se anticipa que fue un pues tirar el dinero en proyectos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas y la central avionera de Santa Lucía, porque no llega a Aeropuerto Internacional y no se compara con lo que iba a suceder. Pero regreso al tema, decía el presidente, no le somos del todo agradable a la gente que tiene nivel licenciatura, es decir, según sus cálculos y sus datos, pues la mitad de este grupo que tenemos una licenciatura no venían con buenos ojos al presidente de la República. Y dice que tienen la batalla perdida con la gente que tiene nivel maestría o un nivel doctorado. Pues efectivamente, porque es difícil que no tomen a las evidencias como son, con un pensamiento crítico, con un pensamiento científico, donde las evidencias son lo único que vale para rendirse ante ellas. Y el presidente no las tiene, el presidente no las presenta. Lo único que tiene el presidente es una narrativa, una narrativa que cada vez se va por tierra y hoy hay por ahí una medición en donde pues empieza a caer el presidente, en esa aprobación que tenía o que tiene con los ciudadanos. Pero el presidente quisiera tener más pobres, más ignorantes, porque es eso el presidente de los pobres y de los ignorantes. Entre más crece este sector, entre más se haga ancha esta pues en línea, él tendrá más capital político. Pero el presidente no está cómodo en estos últimos, en estas últimas semanas, al presidente ya le empieza a doblar todas las críticas, se pelea con todo mundo e insisto, solamente aquellos que tenemos la capacidad de ver, de analizar, pues tendremos que invitar a los otros a que hagan esta, esta reflexión. Insisto, el presidente le encantaría tener un país de ignorantes y más pobres para que comiendo de la mano de sus programas sociales y teniéndole fe ciega, pues nos podrían decir cualquier cosa y creer cualquier cosa, doctor. Pero afortunadamente pues no todos estamos hechos ni cortados por la misma tijera. Fíjate que a mí me suscribo lo que dices y le añado un asunto aquí. Hablaba con catedráticos de la Universidad de Buenos Aires el viernes de la semana pasada y me decían que las similitudes entre lo que está pasando en México y Argentina no son meras coincidencias, sino pareciera un plan muy estructurado y estamos hablando de personajes con nivel de doctorado y postdoctorado que obviamente no están con Fernández ni con la Kirchner, están en contra de ello allá en Argentina y me decían que es exactamente parecido el fenómeno. Es pauperizar a las clases medias para que éstas dependan de las dádivas del gobierno. Hablé el domingo con una amiga mía muy querida de toda una vida, compañera mía en la Sorbona, que me decía que en Chile, ahora con la llegada del nuevo mandatario, se está encaminando exactamente a lo mismo. ¿Qué sucede? Que hay una coincidencia. Estamos viendo que América Latina está regresando a las dictaduras. Cuba, la eterna Cuba, la dictadura eterna. Ahora Nicaragua con el criminal, el asesino de Daniel Ortega y las que se sumen. Y no está lejos, no está lejos Andrés Manuel López Obrador de hacer lo propio. No está lejos. La trampa de la revocación de mandato que más viene ratificación, prolongación del mandato, porque así lo quieren tomar, porque muchas veces la prensa estamos embelesados en que si la casa del hijo, estamos embelesados en lo que vende. Pero no en lo sustancioso, qué buen golpe, qué buen golpe al ego, a la línea de flotación de Andrés Manuel. Felicidades a Loret. Pero estamos descuidando, estamos descuidando lo profundo, la penetración que está teniendo en las universidades públicas a través de su idea de lo que para él debe ser lo ideológico y cómo está destruyendo programas en las universidades. Programas que volvían pensantes a los estudiantes. Hoy los vuelven unos verdaderos idiotas que además estas generaciones de jovenzuelos no necesitan mucho para estupidizarse. Los están volviendo todavía más a través de campañas terribles de ideologización. Y los medios, ausentes, no estamos ahí. Andamos en el show de las mañaneras. Seguimos comprando el terrible show de las mañaneras. Ya no hay prensa libre en México. Muy pocos medios. Muy pocos medios de los grandotes como el Universal, que ya también empezó a doblar las manos. Pronto, muy pronto veremos a muchos de los que ahora estamos considerando como héroes del periodismo. Los veremos fuera. Y el único refugio que tendrán será el streaming, será el internet. Ya te interrumpí, ya me prolongué, maestro Arturo Suárez, discúlpame. No, pues lo que comentas es verdad, querido doctor. Pero a ver, ya nada más para ir cerrando este asunto. Pues cada vez más, incluso aquellos que alababan a López Obrador y que le abrían espacios y le quemaban incienso, pues ahora están del otro lado. Ahora son atacados por el mismo López Obrador. Creo que no se soporta ni él, querido doctor. No se soporta ni López Obrador. Está, ahora ya la, ya la, ya la cogió contra Carmen Aristegui, que ya la respondió. La respuesta más contundente que he visto, muy llamativa, la de Víctor Trujillo en su personaje de Brozo, donde hasta le dice cabrón al presidente de la república. No, cabrón. Y cosas de estas que sí, está muy bien para el aplauso y para que babeen algunas personas en Twitter y lo repitan y lo repitan. Pero yo insisto, estamos dejando, estamos dejando el plato fuerte a un lado para irnos con una serie de cosas que Andrés Manuel disfruta, porque sabe que estamos perdiendo el tiempo mientras él va ganando terreno. Salir a votar en la revocación de mandato es ratificarlo. Pero, créanme, no hay que salir a votar. Es un fraude, es una trampa, es una trampa contra el INE. Quiere acabar con el INE. Yo no sé por qué está con tanto denuedo si ya se van cuatro consejeros. Ya dentro de un año creo que se va el principal, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros dos más. Yo no sé, López Obrador cada día está más perdido en su cabeza, más ensobervecido, más y más y más iracundo. No sea que en una de esas tanto coraje le vaya a dar un susto al corazón, cosa que no deseo. Pero bueno, porque nos dejaría más problemas de los que ahora tenemos. Maestro Arturo Suárez, ¿con qué cerramos? Pues se va a revitalizar más el peje lagarto, querido doctor, y tendremos que hacerle frente a través de los medios, de las trincheras, de las aulas, de donde estemos, a esta ignorancia que quisiera que existiera y que fuera generalizada para tenernos embelezados con su 4T que solamente existe en su mente. Y decirte, doctor, que a partir de este próximo jueves tenemos edición del IMPAR también los jueves, querido doctor. Oye, pues muchas felicidades, qué bueno que va creciendo el IMPAR, me da mucha alegría. Y bueno, ¿dónde podemos verte? ¿Dónde podemos escucharte, querido Arturo Suárez? Pues mira ahí en la plataforma de Jorge Quinajero, que es Expresión Total, y también ahí en mis redes sociales se encuentran pues los links para que nos hagan favor de vernos y escucharnos. En Facebook me encuentran como Arturo Suárez, en Twitter me encuentran como arroba Arturo Suárez, y en Instagram como arroba Arturo Suárez guión bajo. Ahí estamos, ahí está el IMPAR, ahí están las vidas para que nos hagan llegar, pues los comentarios que ustedes quieran, nos hagan favor de vernos y de leernos, como a ti, querido doctor, que estás ahí en el IMPAR. Te agradezco muchísimo, te mando un cálido fuerte abrazo, qué bueno que tenemos estas trincheras, perspectivas, el IMPAR, el acento, con esta enorme libertad de expresión, para que podamos seguir tratando de ayudar a los demás a pensar. Te mando un abrazo con toda mi admiración. Abrazo doctor, saludos al auditorio y a todo tu equipo. Muchas gracias, el maestro Arturo Suárez, ya pues ya, ya ve usted, ahora vamos con el maestro René Acuña. Oye, Adao, ¿no hay saludos? Sí, ya está. ¿Me vas a mandar saludar o qué onda, mi querido René? Me vamos a saludar, mi querido. Ah, no, espérame, espérame, que ya, 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 ya. R. Fíjate que se me pierde René Acuña. Ah, no, verdad, eso no, no es. Vamos a ver si es este, si no, pues hay otro. A ver si ahora sí le atino, porque ando muy mal. Bueno, pues ya sabe usted de nuestras redes sociales, Olincanteve en YouTube, Olincanteve en Facebook, muy pronto podcast y arroba coronaoso mi Twitter, para usted pasar a visitarme ahí en Twitter. Y hay que hablar en otro programa de las declaraciones tan delicadas de la alcaldesa de Guerrero, ¿no? Híjades, bueno, ahorita, ahorita tu cárcel. Y el presidente todavía. La defiende. O sea, ¿cómo fue posible eso? No, no, bueno. Fíjate cómo, cómo reclutan gente a la Guardia Nacional para que estos grupos de choque atenten contra sus vidas. No, qué, qué. Terrible, ¿no? Porque todavía funcionarios del mismo movimiento avalen ese tipo de situaciones. Situaciones ahí, no, está, está muy cañón. Te mando unos saluditos en los que conectamos con René Acuña. Sí, ahí está René. A sus órdenes, doctor. Mi querido maestro René Acuña, presidente de la Federación de Fotoperiodistas de la República Mexicana. Así, te escuchamos con atención, bienvenido una vez más a El Acento. Muchas gracias, querido doctor. Pues fíjate que las elecciones, el escenario previo a las elecciones del 5 de junio en Hidalgo, pues, están más que canetes. La vez pasada comentábamos sobre, pues, los candidatos finalistas que está por Morena, Julio Menchaca Salazar, actual todavía senador. Bueno, pide licencia, en estos días lo hará. Así, lo mismo, paralelamente en este escenario, pero como diputada federal, lo hará la legisladora Carolina Villano, Austria, originaria de San Felipe, Orizotlán, en un municipio enclavado en la Sierra Hidaliense de los 84 municipios que integran Hidalgo. También está Francisco Javier Berganza, el cantante, cantautor, abanderado por Movimiento Ciudadano. Bueno, los tres están en esta recta. Hay que mencionar que el 10 de este mes, el 10 de febrero, en tres días prácticamente, concluirán el prosinitismo interno entre sus bases militares que harán estos candidatos. Y bueno, pues, estos escenarios se han visto un poco desabridos. No ha habido candelita pura como en otras elecciones. Y bueno, pues, esperemos que esto suba de tono. Cabe destacar en este comentario que el financiero, en las encuestas de esta institución periodística, hicieron unas encuestas y hay un empate técnico, así lo mencionan, hoy amanecimos con esa noticia en Hidalgo, y hay un empate técnico entre el senador morenista Julio Menchaca Salazar y Carole Avellano Austria, entre las preferencias del electorado. Sin duda, un tema muy caliente, porque, pues, hay que recordar que en los últimos 70 años el bastión preista se ha impuesto en Hidalgo, y bueno, pues, está a punto de ser arrebatado por el partido político de Morena. Así las cosas muy candentes en Hidalgo, en el escenario político electoral, mi querido doctor. Fíjate, René, que el fin de semana, en un recorrido por el estado de Hidalgo, no político, aclaro, sino familiar, fui ex-Miquilpan, me tocó ver de la carretera, que por cierto, qué relajo con esto del camino que están abriendo a Santa Lucía, en fin, lo que quiero comentar es que en un trayecto de aproximadamente 8 kilómetros, conté 14 espectaculares de Julio Menchaca por 4 de Carolina Villano, que además, en un diseño espantoso, parecía, yo creí que estaba viendo algo de algunas revistas del corazón o algo, yo no sé quién es el diseñador de la campaña política de Carolina Villano, pero es su peor enemigo. No se acercó a Bulldozer. Aquí le hubieran diseñado una buena campaña, pero de verdad, de verdad, René, da vergüenza ver esa campaña política no tiene nada que ver. Yo creo que están haciendo todo para que Carolina pierda. En fin, pero bueno, ya se vendrán más candentes las campañas. Y bueno, pues vamos a ver. Digo Pancho Verganza, pues la verdad no pinta. No, no, es un tipo muy gris, lo fue como cantante, lo es como empresario, lo es como ser humano. Y los grises, la verdad, las personas tibias como el café, como el refresco, pues no saben a nada. Algo más con lo que cerremos contigo, querido maestro René Acuña. Pues nada de sacar que hay en un porcentaje, la mayoría de las encuestas, unas patitas, otras muy serias, hay un 24% de indecisos. O sea que está muy cerrado esto. Y bueno, pues sin duda alguna, que como tú dices, unos grises, otros pues medios colores, otros desabridos. Pero finalmente, bueno, pues ahí llama la atención muy poderosamente que el 24% de los independidos podrá ser los que definan la elección histórica, sin duda alguna, por los contendientes y sobre todo por los morenistas que están a punto de arrancar el bastión. Seguiremos informando, mi querido doctor, en este escenario. Maestro René Acuña, ¿tu Twitter? En Twitter, mis redes sociales, arroba René Acuña, el amigo de todas y todas, sin excepción alguna. Te mando un cálido fuerte abrazo, como siempre, una lección muy buena, la tuya de periodismo. Igualmente, maestro de los maestros, muy buenas tardes. Buenas tardes, ahí está René Acuña, de verdad que es impresionante lo que está pasando en el estado de Hidalgo, porque, ay Dios mío, ¿pierde o no pierde el PRI su bastión? Pues ya, aunque no quieras, Manito. A ver, pues vamos a los saludos, si hay o no hay. Tenemos saludos. Venga, por favor, mi querido Adán Arellano. Carrera, muy buenas noches desde España, a Tamaribu, Mingo, querido, presentador, Jesús Corona, muchas gracias, Mingo, como siempre, y todo el equipo de producción. Muchas gracias, de verdad, de verdad, muchas gracias. Beatriz Sucol, adhiero a la locución de Arturo Soares. Muchas gracias a Beatriz Sucol, allá en Buenos Aires, la abogada, nuestra querida amiga, nuestra queridísima Beatriz Sucol, que tanto queremos. Saludos a Esmeralda Riverol, allá en Guadalajara. Nos está viendo Esmeralda Riverol, ahí está. Fan destacado de este programa, siempre intenta tu programa, mi querido Jesús, bonita tarde a todos. Muchas gracias, mi querida Esmeralda, con todo cariño, Esmeralda, 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 ¿cómo te estás portando Esmeralda? Beatriz Sucol nos dice, muy cierto lo que, muy cierto lo que piensa, doctor, vamos camino a la tiranía, historias pasadas que se repiten inexorablemente. Gracias Beatriz, qué bueno que coincidimos, Beatriz es una mujer del sector pensante, muy inteligente, y bueno, ya tengo en la línea a un hombre que yo respeto, admiro, también es abogado, que lo quiero mucho, además tiene un estado que es de mis consentidos, de Colima, el Radicales de Colima, y tenía ya muchísimo tiempo que no, por cuestiones de producción y de muchas cosas, no lo teníamos en el acento, pero él es de los clásicos, del acento, de los fundadores. Querido amigo Víctor Villanueva, qué gusto tenerte nuevamente en el acento, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, doctor, qué gusto me da retomar esta oportunidad de opinión, y más en el acento, en donde, bueno, somos fundadores y socios aliados. Exactamente. Escuchamos con atención, ¿qué nos tienes para hoy? Mira, doctor, y al amable auditorio, hoy justamente se está cumpliendo, días más, días menos, en primeros días de gobierno en el estado de Colima, y en otros más, cuando asedió la toma de protesta, actual gobernadora, que preside ahora el gobierno aquí en Colima, y bueno, el estado de cuenta, por así decirlo, nos da y nos arroja unos datos interesantes. Ir a Vizcaíno, primero, genera una suerte de oportunidad de crear un gabinete muy profesional, pero con un estilo muy particular. Es inobjetable. Más allá de la calidad, de la capacidad del servicio político o administrativo y gubernamental, prácticamente todo el gabinete no tiene antecedentes en los públicos, en los públicos, es decir, no fueron funcionarios o funcionarias en los anteriores gobiernos. Eso dio una pauta, una especie de respiro a la comunidad colimense, que es un gabinete caras nuevas, nuevas, esperamiento generacional. Oye, querido, 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 espérame un segundo, estoy teniendo problemas, voy a volverte a marcarte, voy a marcar, no me di cuenta que te marqué aquí por el WhatsApp, si está muy mal, dame un segundo y te vuelvo a comunicar por el teléfono normal, permíteme, por favor. Retomamos, doctor, claro que sí. te digo que ando, ando pero completamente mal, mi querido Adao, no, ahora sí estoy metiendo la pata de manera brusca, Víctor Villanueva, Víctor Villanueva, Víctor Villanueva, ahí está, querido Víctor Villanueva, así es, él es fundador del acento, nos acompaña desde el 2017, 2016, 2015, 2015, desde ABC Radio, ahí está con nosotros, uy, se cortó, ¿qué pasó? ¿qué pasó, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? no, este no es, es que ya no sé ni cuál, tengo tantos teléfonos aquí, que créanme, créanme, que de repente, este, no sé cuántos números tengo, pero, bueno, en lo que está la comunicación, nos echamos un comercial, invitamos a toda la gente, que nos está, nos está cortando, y viendo esta tarde en el acento, les hacemos cordial invitación, este sábado y domingo, próximo sábado y domingo, que es 12 y 13 de febrero, a una expo, que habrá, en el parque de Hacienda del Cuervo, en Interlomas, es como motivo del Festival México-Rusia, del amor y la amistad, entonces, vamos a ir con la invitación, este evento estará abierto, desde las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde, habrá exposiciones, arte, música, y mucho colorido ruso, para toda la gente que quiera, ir a disfrutar, en convenio de su pareja. Para ir a decir, Navarashdia, salud, y para decir, Spasiva, gracias. Querido Víctor, te escuchamos nuevamente, ahora sí, retomamos desde un principio, porque se oía muy mal, por la vía del WhatsApp. Me da muchísimo gusto, volver a estar aquí conectados, a través del acento, después de una temporada, y bueno, pues somos aliados, ya sabe el acento. Estábamos comentando ahorita, que en el estado de Colima, se están cumpliendo 100 días de gobierno, y de una administración, de una joven gobernadora, Indira Vizcaíno. Estos días, que regularmente se sirven, para poder hacer un análisis, ya un poco cualitativo, y cuantitativo, de quienes están ejerciendo el poder en Colima, ya podemos hacer un estado de cuenta, todavía no tan amplio como quisiéramos, pero sí, de algunas cuestiones básicas. Por lo pronto, el tema interesante es, el gabinete, un gabinete, que tiene una peculiaridad, porque es prácticamente incuestionable, lo digo en el mejor sentido de la palabra, es incuestionable, porque quienes conforman el gabinete, son gente, que no ha tenido un antecedente político o administrativo de alto nivel. Esto quiere decir que la oportunidad que está generando la gobernadora, Indira Vizcaíno, a su equipo, tiene una doble visión. Una, presentar caras nuevas, que eso lo agradece el público, socialmente hablando, es decir, la clientela social, la ciudadanía, porque son caras nuevas, después de haber pasado mucho tiempo de caras muy repetidas. Pero también incuestionable, porque no se les puede señalar de alguna actividad previa a formar parte de este gabinete, salvo Javier Pinto, un líder del partido de Nueva Alianza aquí en Colima, que está un poco en el entreveramiento generacional y que estuvo como diputado federal anteriormente. y además ahora tiene la oportunidad de Indira Vizcaíno de demostrar y de demostrar la capacidad que ella está generando con esta nueva oportunidad a este gabinete. Este gabinete ahora, y dicho por ella la semana pasada en una pequeña reunión que hubo en un municipio que se llama Villa de Álvarez, que es la zona conurbada en la capital con Colima, la capital, y dio sus prioridades. La prioridad, obviamente, es la seguridad, obviamente, la salud y la educación. Ella está generando en esa triada de conceptos la necesidad de reconocer que se requiere mucho esfuerzo para sacar adelante esta Colima que desea y gusta y quiere perdurar, generar nuevas condiciones de vida ahora sí para poder estar en una calidad de vida en ascenso. Todavía es muy pronto para hacer señalamientos muy específicos, sin embargo, podemos decir que ha logrado entreverar este síntoma que tiene la sociedad de hartazgo de los antiguos regímenes que acaban de ser, bueno, pues al menos en Colima ya bien curcados, ya divididos y ya un antes y un después. La esperanza sigue, la aspiración sigue y aún habiendo algunos datos difíciles y datos duros que pueden generar no una buena análisis al respecto de la condición de vida que vivimos pues ya prácticamente 90, 100 días que tiene este gobierno, sin embargo, creo y considero en ese termómetro que tenemos, en ese pulso que tenemos con la sociedad de que hay todavía una esperanzadora ilusión de poder vivir mucho mejor en el estado de Colima, doctor. Fíjate que acá, como dice el teacher López Dóriga, desde la soberbia del centro, no, desde la soberbia del altiplano, pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar qué está pasando en los estados de la república que integran este México nuestro. Escucharte decir lo que nos estás informando acerca del gobierno, del nuevo gobierno en Colima, cumplir 100 días, me parece que nos da un aire de que Colima, después de que tuvo a Dios como gobernador, por lo menos eso me dijeron, le decían al antiguo gobernador, porque todo el mundo sabía que existía, pero nunca lo habían visto, no lo veían pues, y parece que ahora sí hay una gobernadora que inteligentemente ha propuesto un gabinete que le está funcionando, y como tú dices, es todavía pronto para hacer evaluaciones profundas, pero estamos arrancando bien en Colima, se diría, querido Víctor. Digamos que se está arrancando con aspiraciones y con ilusiones, pero eso le han dado un respiro y esta visión no es meramente política, es ciudadana, le ha dado un respiro a 80 años en que no había habido una alternancia en el poder y ahora ya lo hubo a partir de la candidatura de Indira Vizcaíno por el partido de Morena. Sin embargo, sí hay que señalar, doctor, público, Indira está creando una serie de alianzas con la ciudadanía, con las instituciones, y sobre todo con la ciudadanía por una razón muy práctica. Está haciendo justo y cubriendo los espacios vacíos que dejaron los anteriores gobiernos. Es decir, el mapa del tesoro para tener un acercamiento con la ciudadanía es justamente ir a esos espacios vacíos que dejaron los anteriores gobiernos. No es una fórmula mágica, no es una fórmula extraordinaria, pero sí es una fórmula que da resultados a cualquier tipo de administración y gobierno, doctor. Querido Víctor, qué alegría escucharte nuevamente, qué bueno que nos des luz, que nos ilustres. No todo en Morena es malo, siempre lo he dicho, no todos los que llegan por Morena a cargo son como otros gobernadores, no estoy refiriéndome ni a la presidenta municipal de Acapulco, ni tampoco me estoy refiriendo a Cuitláhuac García. En Veracruz estamos hablando de Indira Vizcaíno, de una joven gobernadora que está haciendo alianzas, que está luchando porque Colima, un estado pequeño pero sumamente importante, tenga, tenga por fin, más allá de la ilusión y la esperanza, resultados. Querido Víctor Villanueva, tus redes sociales. Así es, estamos, ya saben, Instagram como Víctor Villanueva Colima, obviamente en el Facebook como Víctor Colima y en las demás redes como Víctor Villanueva. Son el doctor, me da muchísimo gusto compartir en el acento esta nueva etapa nuevamente con ustedes y con el público. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo, ya te confirmaré en privado cuándo voy a estar por Colima. Encantado que hagamos una transmisión desde acá, doctor, bienvenido. Muchas gracias, querido Víctor, fuerte abrazo. Gracias, gracias al público, hasta luego, buenas tardes. Víctor Villanueva, extraordinario. Eh, miren, yo no tengo empacho en reconocer cuando las cosas están bien. Nosotros, eh, no, 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 no somos personajes que, que estemos casados con, con ciertas ideas. Si alguien lo está haciendo bien y es del PAN o del, digo, del PRD o de Morena, pues hay que reconocerlo. Si están haciendo las cosas mal, pues se dicen, ahí está, lo mal que está haciendo el señor López Uchamba, lo mal que la está haciendo desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista. Y a mí, lo que más me da tristeza es que, pues, este país que tiene tantas cosas tan hermosas, tiene tantas cosas tan bellas, tiene tanto futuro, se esté cancelando por las terquedades, por la enfermedad patológica de poder que tiene el presidente López. Que además, no le gusta que le digan López, tienen que decirle López Obrador, hasta donde sé, el viejito loco no tiene apellido compuesto. Entonces, yo no sé por qué se empeña, se empeña. Ataca a los fifís, pero quiere que su apellido suene a fifí. Ataca a los fifís viviendo desde un palacio. Qué poca inteligencia. Fifí. Yo, yo no soy fifí. No soy así. Y, y, ah, que la nuera, no, la nuera. Tiene nuera fifí. La nuera no solo es fifí, la nuera es, este, creo que tiene dinero. Es fifí y socia. Así es. Socia de Pemex, ¿eh? ¿Cómo la ven? Ay, para que tengas un quemón, mi querido. Venga, ya está en la línea el maestro Joabeli Chávez para hablarnos de los temas educativos desde su perspectiva. Que siempre es una perspectiva buena, que a mí me encanta. Qué bueno que lo tenemos aquí con nosotros platicándonos de estos temas. Querido maestro, doctor Joabeli Chávez, gusto en saludarte. Te escuchamos con atención. ¿Qué nos tienes para hoy? Ah, pero amén. Buenas tardes a todo el equipo de Juan le encanta ver este gran programa El Acento. Este, pues sí, doctor Jesús, siempre que me es pertinente el ser partícipe de estas entremedades que voy a de alguna manera a mencionar, pues esta semana fue muy importante, este fin de semana, como sabemos, los mexicanos conmemoramos precisamente el 5 de febrero la constitución, la carta magna del constituyente de 1917. en ese sentido es muy importante que no olvidemos este tipo de fechas toda vez de que es el más amplio marco jurídico y jerarca en nuestra nación y que pues sinceramente, doctor Jesús, seguro estoy que usted se conmueve al reconocer que una constitución cuasi-perfecta, pues tristemente es la más violentada en América. Entonces, vaya esta expresión para hacer una reflexión, el darle soporte a las leyes en México y pues sentirnos orgullosos que tenemos la teoría, el pensamiento y el ideal para hacer un estado de derecho en nuestra nación y que juntos lo lograremos con conocimiento y con espíritu en pro de nuestros compadrotas, doctor Jesús. No quería dejar pasar este espacio en acento para recordar nuestra carta magna, doctor Jesús. Caray, qué buen efeméride. Ciertamente, el 5 de febrero se conmemoró un aniversario más de la carta magna. Hay una discusión filosófica, lingüística filológica incluso en relación a que es la misma carta magna, la misma constitución que crearon, que formaron, que realizaron, que votaron los constituyentes de 1917 para unos. No, esta ya es una carta nueva porque se le han hecho muchos cambios a diversos artículos. Se comenzó con algunos cambios que propuso José López Portillo, después vino a hacerle cambios Miguel de la Madrid con Carlos Salinas de Gortari, se fueron, los cambios crecieron exponencialmente, después vino Ernesto Cedillo Ponce de León, que también hizo muchos cambios a la constitución, el que hizo menos cambios pero también propuso cambios y los consiguió fue el señor Vicente Fox Quezada, después vino Felipe, Felipe Calderón Hinojosa, el Felipillo, como le dicen Feliz Pillo, le decían algunos, en fin, no voy a entrar al debate de si Felipe Calderón, lo que quiero decir, Felipe Calderón también hizo muchas propuestas, muchos cambios a la constitución, luego vino el señor Enrique Peña Nieto que también propuso cambios a la constitución pero ningún presidente, ningún expresidente propuso y consiguió tantos cambios como lo hiciera en su momento Carlos Salinas de Gortari que fue el que más modificaciones hizo a artículos constitucionales para llevar a México a rumbo a la modernización globalización que a muchos hoy les duele en fin, pero no estamos hablando del debate ideológico entonces para unos ya no es la misma carta magna del constituyente del 17 para otros por supuesto que si lo es pero con esteroides reforzada y los men o los más ahora metidos en el rollo de la 4T pues consideran que la carta magna realmente ya hay que cambiarla hay que hacer una nueva propuesta muy buena efeméride mi querido doctor Joabeli así es doctor Jesús bueno bueno si perdón un poco la comunicación doctor Corona totalmente de acuerdo con su punto de vista con la línea de tiempo que tiene bien compartidos en cuanto a nuestra carta magna y fíjese que insisto tiene toda la razón en la expresión en este sentido de la reforma pues claro está que Salinas de Gortani nos da como usted lo acaba de recordar pues nos da la bienvenida al nuevo siglo a las nuevas tecnologías a esta globalización a esta gran aldea y pues claro está que nos quedamos con los derechos humanos que contempla del primero al veintinueve constitucional y que supongo que más que cambio se les pule como se dice popularmente pero me quedo con el pensamiento en la línea de tiempo del doctor Corona que nos compartió en breves instantes de los cambios Carlos Salinas de Gortani y precisamente en el sentido que nos permite avanzar a la nueva hora a la nueva era a las tecnologías de la información y la comunicación y fíjese cómo son las cosas estimado doctor Corona pues hoy precisamente se festeja se conmemora el día internacional de la internet segura este día fíjese que tiene el espíritu de hacer conciencias en todos los millones de internautas en esta gran aldea cibernética para que seamos responsables en el uso de las mismas este festejo nace en el año de 1997 con la comunidad europea con los seis internets en el día del internet seguro y pues como le comento al estimado auditorio del acento pues nos invita a reflexionar y a ser responsables pues ya sabemos de estas aplicaciones de estos sitios como el mismo Facebook Twitter Instagram TikTok entonces hoy es el día mi estimado doctor Corona el que vaya a este mérito pues nos lleva de la mano precisamente con eso que estamos hablando de la nueva era de la tecnología de la información y comunicación en el siglo XXI un ejemplo somos nosotros aquí en la familia del acento con responsabilidad de educación y política bien aceptada pues llevamos al auditorio por medio del internet mucha información en relevancia doctor Jesús pues pues que hay maestro doctor yo Abelie Chávez es siempre muy grato escucharlo siempre con estos temas que nos llevan a la reflexión la internet segura pues ojalá no la perdamos nunca ni perdamos la libertad de expresión que se vive en internet a pesar de todos los obstáculos que hoy Facebook le está poniendo a las personas no sólo en Europa y en América aquí en México también lo que nos están lo que ya cuesta muchas veces alguna expresión en Twitter que te suspenden que te quitan la cuenta que te candelan pero todavía todavía gozamos de una internet segura y sobre todo de un internet donde las expresiones en la libertad de expresión pues todavía todavía resuenan y resuenan fuerte querido doctor yo Abelie Chávez que más tenemos así es también en este espacio educativo pues no puedo dejar de lado la ciencia el conocimiento pues fíjese doctor Corona que la semana anterior para ser precisos el 3 de este mes pues se permitió la UNAR nuestra máxima casa de estudios da una gran noticia de que van a enviar pues evidente a la luna el famoso proyecto Colmena que ya venía en Vaya como se dice popularmente ya se venía cocinando dos o tres años atrás este proyecto Colmena está precisamente hecho para que se lleve a cabo una misión a la luna en donde se dejen cinco robots de no más de doce centímetros ajá que su tarea será primero el comunicarse con otros robots para más adelante en otro tiempo pues ya puedan desarrollar cierta tecnología para traer minerales a la tierra y que sean pues vaya motivo de estudio en todos sentidos inclusive en la creación de la economía entonces es muy importante este proyecto Colmena y si tiene a bien el doctor Jesús porque veo que estamos un poco limitados de tiempo en el próximo sesión en el próximo programa hablaré profundizaré sobre este proyecto Colmena de la UNAM que insisto lleva la tecnología robótica por parte de los mexicanos de los estudiantes de la UNAM a la luna pues evidentemente con el patrocinio de Nostra América pero que sin duda es algo que nos beneficia a todos los académicos como usted a todos los amantes de la ciencia como pues varios escuchan de nuestro programa el acento doctor Jesús querido doctor yo a Beli Chávez pues la verdad es que si hay que hablar más de este proyecto Colmena que a mí me interesa mucho y bueno que hacemos el compromiso para el próximo martes platicar de esto que es tan importante sobre la ciencia que está la UNAM está el gobierno del estado Hidalgo hay varias instituciones involucradas y con mucho gusto nos escuchamos el próximo martes sus redes sociales doctor claro que sí doctor Corona Facebook Yoabel y Chávez así naturalito Twitter Yoabel y Chávez Instagram Yoabel y Chávez queda a ustedes doctor Corona y le envío un fuerte y agradecido abrazo al igual lo extiendo a todo su respetable auditorio que tenga buena tarde muy buenas tardes muchas gracias al doctor Yoabel y Chávez maravillosos temas los de hoy hoy ha estado tupidito el acento tupidito mi querido Adao Arellano y bueno mire usted he dejado para esta parte final antes de cerrar antes de irnos un tema que me parece que hay que analizar con mucha profundidad la el tema de la ivermectina que les fue otorgado en paquetitos a personas gracias a aquí está ivermectin ivermectina biogarán que sirve para desparacitar y que le fue le fue dado a muchas personas ciento y tantas mil personas en la ciudad de México cuando esto pues no tiene ninguna no tiene científicamente ninguna comprobación ningún sustento ayude a acabar con el virus de el el ómicron o con el virus de la eh eh ¿cómo se llama? más seguros que sí hay personas de la COVID sí, no ciento treinta y tantas mil personas se desparasitaron o sea la matanza de bichos más grande que hay pero no mataba el bicho de la COVID-19 aquí en pantalla vemos a la señora Sheinbaum ahora escondida cobardemente no da la cara eh como acostumbran en la 4T no dar la cara no dan la cara ahí está con sus famosos paquetitos donde se metió la i i i i i i i i vermectina que hoy el señor que ya no tiene ninguna credibilidad de Hugo López Gatell vuelve a ser defendido por el presidente de la república diciendo que es una injusticia dándole orden al poder judicial de que no ataquen a que no procedan las demandas en contra de este sujeto criminal hijo de la gran, en fin Hugo López Gatel dice que no, pues que sí que no, pero que sí, pero que aquello cantinfleando dice pero no dice ya uno de los que habían estado participando junto con Pepe Merino Clark y otros ahí en este argüende con esta secretaria de salud, la colombiana que está en la Ciudad de México como secretaria de salud y que se ha convertido en una verdadera criminal igual que Hugo López Gatel, pues salen a decir que no que la ivermectina y que no sé qué y uno de ellos ya les dijo no, pues saben que esto fue una farsa, yo no quiero seguir participando de esta farsa y ante eso López Gatel sale en la mañana protegido por un señor enfermo de poder por un hombre enfermo, ignorante estupidizado llamado López sale a decir que no, pues que sí, pero que no que terrible, quédate en casa kit médico COVID-19 era lo que daba el gobierno de la Ciudad de México con ivermectina y ya desde ese entonces decía que eso no era posible ¿Dónde está Claudia Sheinbaum? ¿Dónde está Claudia Sheinbaum? ¿Dónde está Claudia Sheinbaum? Luego nos vamos con la alcaldesa de Acapulco Ay, esta señora no tiene ¿Cómo se va? Hace unos días los pillos de Ayotzinapa los pillos de Ayotzinapa mezclados con el crimen organizado y con la guerrilla y que no tuvo el valor ni Chucho Murillo Karam ni Peña Nieto ni tampoco lo ha tenido este señor ¿Cómo se llama tú? El Santa Claus de Gobernación Alejandro Encinas menos su presidente porque pues ellos ven otras cosas ellos ven intereses para el voto se han dedicado no han querido atacar el problema que representa Ayotzinapa con la guerrilla y el crimen organizado para ser específicos con el narco ¿Qué está sucediendo? pues que estos cuates secuestran un trailer de una empresa de una Soriana le bajan al chofer le ponen en automático al camión y sin pasajer y lo sueltan para quitar a la policía a la Guardia Nacional a los policías estatales qué sé yo y lo avientan en un intento de homicidio ah, pero dice la presidenta municipal de Acapulco una señora que ya se ganó un lugar en los premios de la estulticia humana de la estupidez humana unas mentadas de madre la señora se ha ganado sale a decir que pues a quién se le acusa si el trailer se iba manejando solo y sale a defenderla un López Obrador cada vez más acorralado cada vez más ensobervecido y cada vez más estupidizado qué lamentable que esté pasando eso esa señora de Acapulco de veras que bueno en fin en fin mire antes de irme yo quisiera hacer una reflexión con todos ustedes hoy platicaba con la licenciada Beatriz Ucola acerca de la tiranización de América Latina de cómo ya Argentina tiene a Alberto Fernández que no es más que pues yo pienso esto lo digo yo no lo dice Beatriz Alberto Fernández es como el muñeco del ventríloco ahí la que hace y deshace es la señora viuda de Kirchner pero que se dicen peronistas y entonces yo me quedo pensando también ellos van a la dictadura ya Nicaragua está en la dictadura Chile con este joven presidente de izquierdas que tanto celebran los chilenos pues irá también a la dictadura López Obrador está en eso López Obrador está en eso acaso todos están cumpliendo el manualito que dejó el castrochavismo acaso no nos hemos dado cuenta que la mano de China y el imperio ruso está atrás de todo esto dos grandes potencias con misiles atómicos y con un poderío militar brutal tanto Rusia y el imperio ruso de Putin como el imperio chino de Xi Jinping ninguno de los dos son bueno la economía china sí pero la economía rusa todavía no alcanza niveles de maestro todavía están mal todavía están jodidos en su economía pero los dos con antecedentes de imperialismo los dos con antecedentes de que fueron pueblos que conquistaron y conquistaron en su momento partes importantes del mundo ¿qué pasa con los Estados Unidos de Norteamérica? ya no defiende su bastión América desde América del Norte hasta América del Sur Estados Unidos está más preocupada en defenderse de los ataques de un imbécil como es Donald Trump y de muchos norteamericanos estultos que no están razonando que no están pensando y que están ahí están más debilitados los Estados Unidos de Norteamérica que nunca una OTAN que pues solo tiene la fuerza de su palabra y aunque tiene mucho poderío armamentístico entre todos los países que la conforman pues a lo mejor no le alcanza el poderío para enfrentar a Rusia si es que Rusia se quiere invadir a Ucrania ya dijo China que simpatiza con Rusia que apoya a Rusia y mientras tanto ¿qué está pasando con el resto del mundo? el resto del mundo libre Francia vea usted la foto que hoy se publica en los medios de comunicación del presidente francés con toda la carga de hielo que le aplica Vladimir Putin el dictador el dictador el dictador ruso el emperador ruso el emperador ruso si usted quiere estar informado por lo menos eche un ojito ahí en las portadas de los periódicos vea usted por lo menos primeras planas hágase la lucha por conseguir una síntesis periodística para que sepa qué está pasando en el resto del mundo y no se quede usted nada más con lo que le dicen en las mañaneras que cada día están más más y más cada vez están más estultas cada vez están más patéticas y cada vez el presidente mexicano es un presidente patético estulto que cada día cada día está atacando a los medios de comunicación no quiere que usted piense por eso quiere que usted se quede con las mañaneras pero afortunadamente en este país todavía gozamos de cierta libertad de expresión y mientras eso su deda yo seguiré haciendo uso de ello no importa que como ya hace unos días me dijo mi abogado estoy demandado por un político no importa yo seguiré ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión y usted quédese aquí en Olin Can TV hoy los abogados que tenemos hoy los abogados nos faltó hablar de lo gravísimo que está pasando con el maltrato a niños en los albergues en los centros de asistencia e integración social y esto el próximo martes lo vamos a platicar con más profundidad otra cosa en la que tampoco ha querido hablar la señora Sheinbaum porque acostumbran a hacer lo que su presidente se escudan en la cobardía en la descalificación en el ataque artero vamos a platicar el próximo martes de esto de los centros de donde se supone debiera de ser un lugar para que los niños sin hogar tengan un refugio se están convirtiendo en algo en algo espantoso no quiero decir más que tenemos hoy en los abogados o no hay abogados querido contratos de arrendamiento y garantías individuales hoy con los abogados aquí con el abogado Manjarres quédese quédese con la programación de Olincant TV nos vemos nos escuchamos el próximo martes soy Jesús Corona Osornio arroba Corona Osomi Twitter ¡Gracias!